Música Me veo infinito son, finitos hilos de humo y sándalo Flotan por focos rojos, nos florean Mientras sigo susurrando de escenas, ostenas, lácivas, saliva Granate, cera de vela en el pubis de lirios de hoguera Lucero que trae el fuego y deforma estos candelabros Mientras me abro camino en tus carnes, porque extraño tus entrañas Las deformo, polla, morfa, cloroformo Regresión de alguna forma, se os transformo en alfombras que adornan Entornos de misterio y lujuria Cipreses a lo lejos crecen hasta hacerse rejas Son augurios, sexo, brujería Con espasmos de furia, fúnebre historia, aleatoria La gloria es el sendero que ignoráis por el episodio Fuag de cupido, quita al estúpido Estúpido velo, el bello público escupe el capullo Trágalo y sopla, dame tu poño Me acoplo con garbo y morbo, perturbo las curvas que observo Ser el más cerdo, te masturbo Beso tu cuerpo de Dios del desierto La sed de hace tiempo Apagas con cien lenguas el odio que tenía Mi arteria explotaría espontáneamente Pervertida muerte, colgante obelisco De carne ardiente, lago sin dientes Lava mi puente, bien pa' que entre Cae en mi piel la simiente, la luz del día siguiente Advierte moratones cortas, el marquete se adevino a verme Poseída pa' sedarte, el mal se exoxida Mi coño es una mina de diamantes La llave de la vida, un funeral, voy a correrme Espera y no duerme, sí, puede que rincida Por favor, castigador, domina o serás castrado Mi voz, un pozo hondo, mi fortaleza, el dolor que aclamo Posturas al revés, te atreves a doblar el res Pa' convertirme en pecado con rabo y cuernos colorados Súpame así, momentito, déjame a mí, despacito Vámonos ya, mi coñito, dámelo así Qué gatito, tócame así, que te cita, grita Súpame así, momentito, déjame a mí, despacito Vámonos ya, mi coñito, dámelo así Qué gatito, tócame así, que te cita, grita Plámaras en indre, cuelgan con alambres De un techo que no dilumbro, son malas costumbres Suena el tintineo de cortinas, de campanas Cascabeles, mortajas, centro de las cajas Visero, siempre oportuno, me sigues y por fortuna Perfumes de mujer, whisky con zumas Alteran mis glándulas, tarántulas En las paredes, centro de las cortinas Lo único que ves son negras nubes Coca en escama de cobra, me cubre de escurro Tu escote de oro y cobre me cobro Sin tu piel ocre me corro cuando te amorro El guarro que te amarra con garra No te desvirgas, otra verga que alberga Oscuras cavernas con perlas, abre tus piernas Aroma incienso, mientras pienso en arrancarte Las bragas, sutiles vagas, tus ojos Si me las saco, las coges, sucias miradas Clavo en ti, el flujo que derrama tu coño Me dice, chúpame así A ver tus pétalos, entre las cartas del tarot Golpeo sufriendo flashbacks Si me hace larga la espera, cuando te rozo primero Solo besando quimeras, lo acaricio Tu pubillo, me deslizo contacto Eléctricas descargas que se encargan Del papel que te rescarna, eternidad sin calma Polvos ancestrales sobre ritmos digitales Que os abren anales, canales brutales Secuelas te impactan Lo quiero sucio y que mi coño sea Que me digas, quiero más, movimientos de cadera Trágate mi crema, no cambies de tema Entre mis palmas, espasmos y una leche que no llega Trae mi somino el show, shock, chiquitines Oro negro, cago, no te folles más Gobos, love, úrsula, ghost wall Pequeños trastornos, me dilato Un capullo calvo y cabrones morbo Porno, vaya rabo gordo Cojo el mando y cambio, que se pudra el amor Si es alérgico al polvo, muerdo absorbo Fluye el chorro interno, químico, alcohol Semen de arce, parecedor Corremos al trance, a tánger, hasta guise Aleación por debajo del bronce insuficiente No conocen el dolor, si la meten escuece Mi luz seduce, mete el nabo en el enchufe Blandos como chicleas, hiches Paz de biches, you know the real witches De las doce hasta las seis roces Quiero que me empujes, no obligo, tú eliges Debajo del ombligo hay cicatrices No hace falta que lo pintes de rosa Arranco los pétalos tramposa Trempado por los fliegues de mi blusa Osiris me acosa Te parezco sosa, la medusa rusa Es una dulzura, pero a oscuras Súcame así, un momentito Déjame a mí, despacito Vámonos ya, mi coñito, dámela así Que gatito, tócame así Que testita, grita Súcame así, un momentito Déjame a mí, despacito Vámonos ya, mi coñito, dámela así Que gatito, tócame así Que testita, grita Súcame así, un momentito Déjame a mí, despacito Vámonos ya, mi coñito, dámela así Que gatito, tócame así Que testita, grita Súcame así, un momentito Déjame a mí, despacito Vámonos ya, mi coñito, dame la chic Que batido, tocame a chic Que te espita, grita